Hace unos meses Ya conocí por vez Sus ojos, su sonrisa Tienen un no sé qué En unas horas Ya éramos buenos amigos Miro sus fotos Y me encanta, ya estoy convencido Es poco el tiempo Pero todo sabe de mí Jamás imaginé Enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo Tus latidos Y es calibre 50 Nunca te he besado Nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo Tus latidos Te amo tanto que te he besado Gracias por ver el video.